qué tal bien se movió todo qué tal bienvenidos a otro vídeo para los que no me conocen yo soy roh y hoy dumbo 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 me encanta va y me da miedo a la vez dumbo me manché toda con maquillaje dumbo dumbo hasta decir dumbo 20 veces dumbo basta rocío comportante dumbo otra película en donde aparece el famoso cartelito famoso cartelito del que ya no vimos hablando mucho porque bueno ya hablamos de esta escena no me voy a centrar en el hecho de hablar de algo que ya vi de algo que ya hablé en otro vídeo así que este cartelito estaba por una escena racista de los cuervos hay otros momentos donde dumbo también tiene comportamientos racistas de los cuales lo pueden ir a ver a mi vídeo que les dejo acá yo solamente pienso en qué tierna película pero a la vez que cruel película me hace acordar a que me daba miedo una escena ya saben qué escena seguro de chica hasta el día de hoy me da miedo creo mucho bullying en ese momento de bueno la palabra bullying no existía pero mucho bullying la película empieza con que llega la cigüeña o sea el cuento de la cigüeña se hizo la realidad porque lo trae a dumbo a su mamá pero esto suele tardar va a tardar tardó un montón y como que la mamá lo esperaba y no llegaba y veía de la cigüeña hacia el delivery de persona de personas recién unas de animales recién nacidos hasta que llega dumbo que la madre se llama jumbo entonces él se llamó dumbo por las orejas y porque las estúpidas de las amigas de la mamá de dumbo le dijeron dumbo porque en inglés dame es tonto volviendo al tema de la cigüeña vamos a ver que en esa escena es muy parecida a una escena de mary poppins en donde la cigüeña está en una nube esperando o viendo que pase el tren en donde estaba la mamá de dumbo y la bolsita que tenía al bebé se le caía por la nube y él la tenía que volver a levantar en su momento yo cuando era chica pensaba que por esa escena porque se caía y él tenía que la cigüeña tenía que levantar a la bolsa era por la razón de por qué le crecieron a dumbo las orejas esa mentalidad de niña la extraño la extraño demasiado mary poppins se basó en esa escena claramente la animación de esta película da como un efecto 3d como ese efecto no quiero decir teatral porque estamos en el cine pero ese efecto de que tenés un fondo pintado y hay algo que sobresale como bueno en el teatro a veces el fondo el telón de atrás el último era una escenografía que estaba todo pintado y bueno los actores actuaban porque iban a ser los actores delante de esa escenografía entonces parecía que le daba un poco de perspectiva para mí se quiso dar eso se estaba probando muchos tipos de animación la verdad porque es muy distinto a la animación que tiene fantasía que era la película anterior y seguro vamos a ir viendo como disney va mutando hacia diferentes tipos de animación y no se queda con sólo una esto pasa durante todo el tiempo que disney existe hasta el día de hoy igual más o menos ahora es como que se unificó todo pero en este momento es como que disney va mutando por un hecho de que estamos probando qué tipo de animación nos gusta más o no o nos representa es muy triste esta película es re triste le hacen un montón de bullying a dumbo lo de ella en un lado lo ignoran la gente grande lo ignora a ver nada ahora vienen mis teorías de que los culpables del bullying son los padres de los hijos acá se lo puede ver y en ese momento no existía la palabra bullying no estaba en el diccionario claramente se hacía bullying pero bueno no no tenía ese nombre ni esa definición dumbo solamente tiene este amigo que es timothy que trabaja igual o parecido que pepe grillo en pinocho como que es la conciencia que le dice que es lo que está bien y lo que está mal hacer así que eso me gusta mucho pero bueno todo esto ven que las historias se nos entrelazan pero tienen mucho que ver entre ellas entonces lo podemos llamar a timothy como su protector no su protector porque además está en el mejor momento de la película que es al final donde tumbo vuela lo mismo me pasa con que pasó con pinocho que solamente le quedé en la nariz una vez y es por lo que lo recordamos a dumbo que es el elefante que vuela y lo tenemos y lo recordamos de esa manera más allá de que también es el elefante de las orejas grandes vuela sólo una vez al final de la película gracias a estos cuervos dura dos minutos esa escena otra cosa que estaba pasando en ese momento es que ya empezaron las huelgas a los sindicatos bueno ya empezaron las huelgas de los trabajadores a walt disney y se estaba creando un sindicato de animadores porque las personas que trabajaban en walt disney studios walt disney animation studios no les pagaban bien los explotaban trabajaban hasta cualquier hora pero en su momento la industria del cine ya era así por si no nos acordamos de qué fue lo que le pasó a judy garland cuando era chica o a mickey rooney etcétera que los hacían trabajar hasta largas horas de la noche siendo chicos los empastillaban les hacían hacer dietas que no tenían que hacer etcétera 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 la industria en sí que se estaba generando en ese momento necesitaba crear 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 pero no le alcanzaba y le abastecía a la gente pero al mismo tiempo no le abastecía a la gente o sea no le abastecía a contratar más gente porque iban a tener que gastar más plata entonces era toda una rueda en la cual por eso una película de animación tardaba muchísimo en hacerse pero al mismo tiempo una película también se gastaba muchísimo en hacerse muchísimo tiempo estoy hablando por el hecho de cómo se filmaba a todos los técnicos que necesitabas en ese momento se filmaba en negativo era todo un lío pero al mismo tiempo se explotaba en una industria que te tenía que quedar durmiendo dos horas por día porque necesitaban grabar la película en cierto tiempo pero ya sabían que no les iba a alcanzar ese tiempo para grabarla y al mismo tiempo a pinocho y a fantasía que eran las dos películas anteriores no les había ido muy bien en torno a taquilla entonces no pudo recuperar la plata que disney o la empresa pensaba que iban a recuperar y por eso es que Dumbo dura muy poco dura muy poco porque no les alcanzó más el presupuesto que tenían para hacer la película Dumbo dura una hora y cuatro minutos cuando todas las anteriores duraban una hora y media o sea estamos hablando de 30 minutos de diferencia de película en donde sabemos que hoy en día en los libros de cine el guión clásico dura una hora y media aproximadamente bueno dejemos de hablar del tema sindicatos taquilla etcétera que es más todo el tema empresarial y pasemos a la escena de Dumbo borracho que es la escena que más me dio miedo en toda mi infancia no podía ver esa escena realmente me daba mucho miedo me da muchísimo miedo pero qué buen qué buen como no plot twist no quiero decir que es un plot twist pero qué buen como salto de realidad tiene Dumbo que en una hora y cuatro minutos se pudo hacer eso y sigue teniendo como un contexto la película esta película es como la primera que le veo conflicto en sí va Blancanieves ponele pero con un conflicto bien planteado ahora es como que realmente Disney le está dando más bolilla al guión y lo está puliendo al guión no es solamente dibujar y hacer las animaciones de cada personaje sino es a ver el guión qué conflicto le ponemos cómo lo pulimos cómo lo pulimos cómo hacemos que estos personajes tengan sentido para este guión y para que este conflicto también se resuelva el conflicto en sí es un conflicto interno de que Dumbo en realidad en un momento se agobia se siente solo como que igual en ningún momento baja los brazos Dumbo jamás pierde la sonrisa en toda la película jamás 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 es como uy me siento triste uy está pasando esto es como que él seguía la vida seguía uy se ríen de mí pero sigue sigue para adelante jamás es como que se rinde y para mí es toda esa fortaleza que fue generando a través de estos malos tratos de la gente generó esta fuerza de que vuelve ¿no? de ser alguien distinto especial pero más allá de que sea distinto y especial haya sacado como provecho que esta toda esta fuerza se convierta en wow mira lo que soy ahora me convertí en más fuerte y que estoy realmente en otro sector en donde ellos no están que me pude vencer que me pude vencer a mí mismo mis propios miedos y el propio miedo de la sociedad en sí porque a él lo trataba mal todo el mundo todo el mundo desde el dueño del circo las amigas de la madre encarcelaron a la madre ahora vamos a hablar de la historia de la madre encarcelaron a la madre por defenderlo horrible toda la película Dios que veíamos de niños qué veíamos cuando éramos niños con respecto a la madre bueno voy a contar una triste historia una triste anécdota que es que a Walt Disney en ese momento se le había muerto su mamá Walt Disney con la plata que empezó a hacer a través de estas películas y cortos porque primero vinieron los cortos recaudó cierta plata y le compró una casa a sus padres ¿no? después de instalarse en la casa ponerle que pasaron unos meses hubo una escape de gas y la casa la parte de atrás de la casa explotó el padre estuvo hospitalizado un montón de tiempo pero sobrevivió pero la mamá no cuando se ideó Dumbo él le quiso homenajear a su mamá dando el amor de madre formando una especie de personaje que involucre a todo el amor que la mamá de Walt le dio a él y homenajeándola en torno a Dumbo entonces la mamá de Dumbo se sacrifica un montón por su hijo hace lo que sea porque su hijo esté bien bueno la encarcelan por defender a Dumbo porque cuando todo el mundo se estaba haciendo gracia de Dumbo ella reacciona violentamente y porque ¿de qué otra manera vas a reaccionar si ya está cansada la señora? pobre señora Jumbo pobre en serio entonces esta película también demuestra que el amor de madre es incondicional después para la próxima película vamos a ver que la homenajea a la madre de otra manera una hora de película para recién ver a Dumbo volar en los últimos cinco minutos me parece absurdo quería que vuele antes y que le demuestre a todas las amigas de la madre quién era él en realidad y que ninguno de los hijos que pueden llegar a tener esas madres esas elefantas horribles malas personas iban a ser mejores que Dumbo no, 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 no te equivocas en esa parte porque Dumbo me da tanta ternura apreciemos a Dumbo bebé Dumbo bebé, Dios qué tierno, qué tierno me quiero comprar un peluche de Dumbo bebé no puede ser es hermoso Dumbo, la carita, la sonrisa acá está acá está Dumbo es hermoso, es hermoso eso es lo que también es lo que refleja que este personaje tiene una ternura inmensa y da una ternura inmensa que hace querer que sigas viendo la película pero al mismo tiempo ya siendo adultos qué triste tristísimo yo realmente me partí en dos viendo esta película de verdad pero bueno, la próxima película que es Bambi nos vamos a partir el triple porque es así Disney y nos destruye y nos va destruyendo de a poco y nosotros nos criamos con estas destrucciones entonces después por qué no vamos a tener crisis existenciales si existen las películas de Disney en donde pasan todas estas desgracias para terminar el video quiero decir que esta película ganó dos Oscars a Mejor Bando Original y a Mejor Canción Mejor Canción por Baby Mine que es la canción de Dumbo no sabía que Dumbo tenía una canción y bueno hemos llegado al final de este video si te gustó por favor ponle me gusta compartilo comentalo y suscríbete por favor te lo pido suscríbete que estoy muy contenta con los logros de este canal por suerte ay basta se mueve todo y como dicen todos los youtubers like, comment, share, subscribe y nosotros nos vemos en un próximo video chao 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 Gracias.